El tema se lo adelantamos en uno de los títulos, ya estamos con el móvil, por supuesto, con los detalles de esta cuestión y tiene que ver con lo sucedido en su momento cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió suspender a seis maestros de una escuela de Montegrande, entre ellos la directora y la subdirectora. Vamos al móvil entonces, Silvia Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Por eso estamos nuevamente en la escuela número 3 de Montecastro, en Álvarez Jonte, al 4.600. La movilización está prevista para esta tarde, a las 6 de la tarde, a la sede del Ministerio, porque los gremios docentes lo que señalan es que como el martes pasado invitaron al Ministro Bullrich a la escuela y no vino para abrir una instancia de diálogo, ahora papás, alumnos y docentes van al Ministerio para ver si se puede efectivizar esa instancia de diálogo. Pero además ha ocurrido algo en las últimas horas que tiene que ver con la ocupación de los cargos de la área directiva que ha sido sumariada, que ha sido cesanteada. Por eso estamos con Andrea, ella es maestra de la escuela de séptimo grado. Andrea, ¿qué es lo que pasó con este concurso que se abrió en las últimas horas? Bueno, en el día de ayer se convocó, la Junta de Disciplina Calificación convocó, se presentaron más de 2.000 personas, esta es una escuela muy requerida, y bueno, no tomó ningún docente, tomó los cargos en solidaridad a nuestra situación. Néstor Dávila es el parte justamente de los sumariados, es el auxiliar de portería. Néstor, ¿cuál es tu actividad en este momento teniendo en cuenta la sanción que ha sido impuesta a ustedes por la dramatización que habían realizado en marzo pasado en contra de la unificación de los cursos? Bueno, yo estoy sumariado con un pedido de suspensión mientras se sustancia el sumario. O sea, literalmente no estoy todavía castigado, lo que se me impuso a mí es la sanción del miedo. Yo puedo quedarme sin trabajo por el tiempo que se sustancia el sumario, que puede ser un año, dos, tres, cuatro. O sea, la sanción que me impusieron fue el miedo, el terror. ¿En esta instancia se movilizan esta tarde? Uno de los motivos es ese. Y Susana es mamá de una alumna que durante siete años cursó en la escuela de Monte Castro. ¿Cómo lo viven ustedes? Porque también se suman a la marcha hacia el ministerio. Sí, yo aparte de ser mamá, el año pasado mi hija terminó séptimo grado de jardines, estuvo todo el tiempo en esta escuela. Y aparte soy vecina de este barrio que la escuela lleva en nombre del barrio. Y toda la comunidad está conmocionada por esta medida que se tomó, una medida arbitraria, una medida desmedida, porque una sanción que no correspondía a lo que se había hecho. Y bueno, convocamos desde el barrio, desde la comunidad educativa, a que nos movilicemos esta tarde. Salimos de la escuela a las cinco y media, hacia el ministerio de Educación. Ahí llegaremos tipo seis, seis y media de la tarde. La gente del barrio, los padres, algunos chicos y todos los maestros. Susana, gracias. Por favor. También para agregar, cabe destacar que los docentes habían presentado un amparo en las últimas horas ante la justicia en lo contencioso administrativo. Recayó el amparo en el juzgado de la doctora Lidia Lago, que fue recusada en las últimas horas por los gremios docentes, porque consideran que en circunstancias anteriores, valló en contra de los intereses de los maestros. Esto se suma, como bien señalábamos, al reclamo para que sean reincorporados los seis docentes sumariados de la escuela número 3 de Cuente Castro y también Néstor Dávila, quien recién conocíamos como personal auxiliar.